Es sostener esta amistad del pueblo argentino con Cuba alrededor de un eje fundamental que es la cuestión del bloqueo a que se ha metido Cuba desde hace décadas y a veces no es exactamente conocido hasta qué punto tiene la profundidad este bloqueo el bloqueo no solamente no es respecto de los productos norteamericanos que no pueden llegar a la isla nadie, toda empresa de cualquier lugar del mundo que comercia con Cuba es inmediatamente sancionada y en un país con tantas limitaciones, tan asediado que no podía de ningún modo acceder a las vacunas generó su propia vacuna en un tiempo extraordinariamente récord pero fíjense ustedes la paradoja haber llegado a un nivel tecnológico que le permitía hacer una vacuna pero a la vez no tener jeringas no disponía de la jeringa necesaria para poder utilizar la vacuna que ellos mismos habían producido en la Argentina dada esta necesidad se había establecido una idea en la hipótesis de llegar a juntar sobrepasar el millón de jeringas para enviar a Cuba bueno, y el ímpetu, la energía de todas estas filiales, de todas estas organizaciones de base permitió sobrepasar los 8 millones de jeringas que llegaron al pueblo cubano hace muy poco dos chicos cubanos necesitaban de un medicamento para ser intervenidos de una lesión cerebral y el único país que tenía ese medicamento era Norteamérica Norteamérica por supuesto le negó a Cuba la posibilidad de adquirir esos medicamentos y los chicos cubanos fallecieron no cuente entonces con la solidaridad y la comprensión de todos nosotros y en nuestra comarca no podía ser capital de nuestra provincia que estuviéramos al margen de estas iniciativas el principal reclamo desde esta perspectiva es que cese el bloqueo que ahora no evita pero en el país existen más de 30 casas de solidaridad y de amistad argentino-cubana acá en la provincia tenemos también una casa que hace varios años que funciona en Bariloche y ahora nos sumamos nosotros con el propósito de llevar adelante actividades que tienen que ver también con lo que decíamos en la conferencia que es la importancia de la cultura por eso comenzamos con un ciclo de cine cubano que comienza justamente en NTV este viernes bueno nosotros tenemos básicamente el apoyo de la gente de la CTA Autónoma y estamos en principio utilizando el local para las reuniones periódicas que hacemos así que cualquier cosa se pueden dirigir acá el que esté interesado y acá se les va a dar el contacto para poder comunicarnos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!